Pedro Castillo se quiebra durante discurso en Palacio de Gobierno tras regresar de Estados Unidos. El mandatario protagonizó un momento emotivo al recordar momentos de su niñez durante la ceremonia por la aprobación del reglamento de la Ley de Hoyas Comunes. Hablar de una olla común es hablar de nuestros orígenes. Yo recuerdo cuando mi madre rascaba la olla para nueve hijos. Yo recuerdo cuando mi madre tenía que rascar la olla y en aquellos tiempos no había un servicio de agua potable. Nosotros cargábamos el agua de un puquio y aún en esa comunidad hay niños todavía que cargan agua de ese puquio para llevar a la escuela. Y llevábamos agua en una botellita para lavarnos la cara faltando unos minutos para llegar a la escuela. Y nuestra madre rascaba la olla y ponía ese plato en la mesa y mi padre decía, acá nos sentamos todos y todos comemos de esta olla. Si no están todos los hijos y no estamos todos, la olla no se destapa, tampoco se sirve. Desde acá un abrazo enorme a mi padre, a mi madre y a mi madre. Y eso es lo que hemos hecho el día de hoy, el día de ayer y estos días en esta cumbre de las Américas. Y traslado desde el Palacio de Gobierno el saludo a todo el Perú por parte del presidente Biden. Y su esposa que también es una maestra a la cual está muy preocupada. Y hay un compromiso por parte de ella para trabajar el tema de la educación en el Perú.